¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la vida de la verdad? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? ¿Y a dónde les aprendió la gran niña Malagueña? Ah, la gran niña Malagueña? ¡Eso es bailar!